Al igual que en otros años, una vez más la Iglesia Católica generó un espacio de comunicación entre los candidatos, esta vez al Parlamento y la comunidad, con el fin de conocer sus planteamientos. El fin de semana pasado, se desarrolló nuevamente esta actividad a la cual llegaron solo los candidatos Yerko Liubites, de la Democracia Cristiana, y Jessica Moalim, de Renovación Nacional. Durante dos horas, el público que llegó al salón de la Catedral de Melipilla expuso sus inquietudes y lograron intercambiar opiniones con los postulantes al Parlamento. Sí, realmente ha sido algo de valor, sobre todo para el laicado católico que ha querido al alero de la Iglesia conocer los valores de los candidatos que se presentan para futuros parlamentarios. De manera que tener un espectro general y valiente de sus propuestas, que sean conocidos, que la gente pueda conversar con ellos, conocerlos, y al mismo tiempo en un ambiente que la Iglesia puede prestar, como la madre que quiere a todos sus hijos, ya que la vida política para la Iglesia tiene un valor inmensamente grande y quiere valorarlo más, sin que por eso signifique que la jerarquía debe estar, como dice el Papa, fuera de la política partidista. Pero la Iglesia habla mucho y va a seguir hablando de la acción política como algo de valor que hay que tenerlo entonces muy presente. Los asistentes a la actividad valoraron esta iniciativa, la que en otros tiempos se ha realizado, por ejemplo, con los candidatos a alcalde y concejales.